¡Suscríbete al canal! Es cierto, es cierto, va, afuera de un cuartel donde pasaban dos guardias, además de quedar su fragancia, iba quedando limpio. Nadie, 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 ni tan siquiera, nadie, quedaba listo un rato que nadie volteaba a ver, ¿qué hicieron vos? Nada, cierto, va. Pero era ilógico que llegaran dos guardias a reforzar los patrullajes que sacaba la brigada durante el día. Pero sí era lógico que en la noche diez soldados fueran a reforzar la guardia. Eso sí era correcto. Pero la misión, hoy después, en el 806, me doy cuenta que la misión era que los guardias eran detectives y andaban investigando a ese capitán. Esa era la misión de ellos. Y para despistar, una noche se mandaban diez soldados, pero en el día llegaban dos guardias. Y los guardias salían a patrullar. Una de esas salió el capitán a patrullar allá por la zona de Zulután, la colonia que le llaman los Naranjos. Cada por la entrada de Zulután. Llegó el capitán y se entró a una casa. Ah, y está de una casa allí, pues los guardias los daban a la lado. Miren, esa es la misión de ellos, el capitán. Cuando entró a la casa, ya se acercó el guardia de una forma sigilosa, ¿verdad? Miren la misión de ellos. Y vieron que la señora estaba desguazándole la MP5. Y le dijo, y le dio también a ella las razones por qué la MP5 le estaba fallando. Y le dijo, mira, Alvarado, tú me pico que usted está fallando por este y este y esto. La señora había más que el capitán. Perfecto. Ok. Me imagino que allí siguieron siempre, siguieron siempre, va. Depresto, yo estaba amanecida, yo estaba de guardia de prevención en el garito que está en la entrada, de la entrada al cuartel. ¿Verdad? Detrás de mí estaba la cancha de basquetbol, los dejaban los oficiales. Pero lo extraño fue que, tipo 9 de la mañana, y el capitán, ah, en la mañanita, el capitán dijo, dio la orden que nos repartieran las camisetas de la compañía. Perfecto. No, y inmediatamente, inmediatamente, fue pasando rancho, en ese momento dijeron a repartir todas las camisetas. Pero, un día antes, ese capitán había sacado 10.000 cartuchos de G3, por una cuadra que estaba haciendo en el cuartel, el cuartel estaba haciendo más grande. Y allí, por ese lado, estaba el espacio, y allí llegó un pica rojo, y allí se abrieron las 10 cajas de cartuchos de G3, 10.000 cartuchos. Desde ese momento, y ese capitán ya estuvo en su pabellón, le quitaron su equipo, ya estuvo en su pabellón, que ya no saliera. Eso supimos nosotros. Y el siguiente día, pues, él dio la orden que repartieran las camisetas de la compañía. Digamos que le tenía afecto a su compañía, el hombre fue. Porque la compañía, la primera compañía, la respondió, la primera compañía, en ese cuartel, respondió, peleó bastante, luchó, la primera compañía, fue una compañía que luchó. Y la única que tenía armas de apoyo, que andamos allá, las piezas de armas de apoyo, del 60 al 81, las .50, la primera compañía, y otra compañía no andaba eso. Porque la primera compañía, la única que tenía esa sección de armas de apoyo. Ok, bueno, perfecto. Ya tipo 9 de la mañana, ya el capitán, ya el capitán, ya salió vestido, con unas ropas, una ropa con un traje celeste, oscuro, algo rara, la vestimenta, una vestimenta algo rara. Y yo como estaba de turno, allí en el garitón, para entrar al cartel, yo allí, ya me pude allí, y yo, ahí está mi capitán, yo, si voy a poner yo aquí, allá vivo, vivo aquí, porque ahí está mi capitán, que no sé qué, me va a regañar, y ve que estoy pasmadeando, hay que me va a gritar. No, el señor allí tranquilo, paradito, ahí en la cancha basque, y la guardia de prevención, pues, digámoslo, a un lado, como a unos 30 metros donde él estaba, pues, verdad, perfecto. La guardia nacional, en ese 11 lután, tenía un Land Cruiser descapotado, y tenía también un Land Cruiser cerradito. Bueno, entonces, perfecto, mire, al momento, ya como las 9, algo así, pues, después, como a las media hora que él estaba allá afuera, llegó la guardia nacional, en el Land Cruiser, el Celestito. Llegaron tres guardias, se bajaron, se le fueron a cuadrar al comandante de guardia, y con las mismas, solo se cuadraron, dieron parte, se retiraron a ponerle a las esposas al capitán. A esposarlos, el señor, y ya estaba esperando, me imagino que así, porque él ya salió del civil ya una vez, y se quedó ya. Pero ellos llegaron, me dijo que los saludaron, ya ahí, pues, manos atrás, a Land Cruiser, a la calle. Hasta ahorita, yo no sé qué hicieron con él, porque jamás se dio a mencionar su nombre, su apellido, jamás se dio a mencionar, mi personal, su apellido jamás lo di a mencionar, y nadie hizo un comentario, cero comentario. Me imagino, pues, que él, me imagino que había ido a parar a Cuba, pues, me imagino, pues, porque él no jamás se dio a mencionar. Perfecto. Pero, pero antes de eso, me repito, pero a un principio, sí llegó muchos soldados infiltrados. De eso, como la segunda operación, gallego Morazán, que fuimos, tuvimos un enfrentamiento muy bonito, tipo 2 de la tarde. Habíamos caminado toda la mañana desde los quebrachos buscando desde el Cerro del Tablón. Sí, entonces dijo el teniente blanco, blanco lazo, llegamos a una pinera bien linda, la pinera, hijo, le dijo, descansemos acá, 5 de la tarde, descansemos acá, dijo. Descansamos en una pinera, y en ese entonces andaba el Atalacatl también. El Atalacatl estaba, no sé, pues, a una distancia de unos 3 kilómetros, nosotros estábamos en el Atalacatl, el Atalacatl estaba peleando a esa hora. El Atalacatl en ese momento, el Atalacatl estaba dándose duro. Que pidieron el fuego y artillería. Entonces, pues, nosotros estábamos, allí pasaba la, allí pasaba la, 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 ahí se oía cuando pasaban las papayas. Ok, perfecto. Como a la cuarta papaya, nos cayó a nosotros, allí estamos debajo de una pinera. Nos cayó una papaya, allí cerquitita. Entonces, a nosotros solo nos cayeron las ramitas secas de los pinos. En ese momento, dijo el, dijo el teniente, retirémonos. Y el Cerro del Tablón lo tenemos enfrente. Estamos, como cuánto, pues, como a unos 200 metros para llegar al Cerro del Tablón. Como que dice, que hayamos descansado, ahí estamos descansando, ya para entrar al Cerro. Pero para entrar, tenemos que, y veníamos bajando, luego tenemos que pasarnos un río, después del río, ya subir al Cerro del Tablón. Entonces, dijo que el teniente, dijo, ok, bueno, no dijo, continuemos, dijo que nos falta, continuamos, dijo que ya nos falta poco. No estoy descansando, y mirando el Cerro del Tablón hacia enfrente. Así enfrente, está enfrente al Cerro, ahí, perfecto. Cuando bajamos, a la media vaguadita, y el río, íbamos con un arancel, que la misionera iría al río y tomar agua. Perfecto, entonces, estando allí, el teniente, no sé qué, dio una palomita a la blanca, yo no sé qué, en su mente, qué le dio. Matar a la paloma. Él le dio, sí, pues, qué, matarla, para qué le iba a matar, pues, ah, qué iba a hacer con eso. No iba a hacer nada, nadie iba a comerse eso. Porque la misión era caminar en ese momento. No era así, matémosle y quedémoslo acá. No, para nada, él no sé qué le dio a él. Perfecto, vino él, agarró la broni y le disparó a la palomita. Ah, pero si a lo más que él disparó, nos cae la emboscada encima. Entonces, ellos estaban esperando que nosotros llegamos al río para agarrarnos, sinceramente. Pero, pero, como le digo, él, no sé cómo le ocurrió disparar a la palomita, ¿verdad? Eso fue todo. Cuando ellos ya vieron el disparo, ya lo vieron. Ellos se precipitaron, ¿verdad? Y entonces ellos no se aguantaban, pues, si nos van agarrando, híjole, no se imagina. Allí estuvimos, ¿qué? Ahí estuvimos un buen rato. Ahí estuvimos toda la tarde, pues, ¿verdad? Finalmente llegaron, entonces estaba el fuga, no había la 37, estaba el fuga que la llamaban, no salita para atrás, pues. Entonces, esos llegaron, llegaron detrás del cerro y a la bajada, pues, dejaron tirar a la papaya. Así igual como nosotros nos pudimos mover de esa zona y dormimos enfrente del cerro, pero ya sobre una vaguada. Entonces, ahí andaba un soldado, que el soldado, pues, sí, él era, a un principio lo controlamos de que no era tan así, tan, o sea, tan confiable, pues. Y entonces la misión que él andaba era que quería matar a un tarjeto de apellido Maravilla Larín. Para esa, Maravilla Larín, cierto, el señor, el estricto. El hombre era, como, vaya, literalmente así, sí, paloma estaca, pues. Pero él lo hacía, claro, pues, con el que se lo merecía, pues. Así porque si alguien lo cometía falta, tampoco, tampoco va. Y él, sí, entonces él, no sé, hay que ver qué marca avisado con él y andaba picado con él. Entonces la misión de él era matar al talento, al su talento. Pero, ya en la noche, ya nos dividimos, pues, ya no se nos dividimos, ya el Maravilla Larín se quedó con su geste en un lado y con ese teniente Blanco Lazo nos quedamos más adelante. Pero dividimos, perfecto. A las 12 de la noche, cuando yo me levanté de ser imaginaria, le di parte al teniente. Me dijo, vaya, mira, me dijo usted, con este vivo, me dijo, porque ya tenemos, ya tenemos un muerto. Va, ya tenemos un muerto, me dijo, va, va. Hacerse loco, mejor. Entonces, no, pues, está bien. Hay un muerto, me dijo, yo, tranquilo, como que no había nada. Yo, como que no había nada. Yo quiero estar pendiente de mi imaginario. Esa que haya un monte oscuro, pues. No, ya después ya nos dimos cuenta que ese soldado, ah, a la par de Maravilla Larín se quedó un soldado que era algo, algo, algo cholo, igual que el sargento, la misma estatura, igual que el sargento, y se quedó a dormir a la par del sargento. Cuando el soldado se levantó a orinar, ese soldado estaba de imaginaria y le puso el jetre al soldado y le pegó en la pierna. Va, a suelo. Y después se dio cuenta que era el soldado y no era el sargento que era levantado. Era el soldado. Bueno, cabal, el helicóptero llegó bien también. No, se murió el soldado, se murió. Se murió en el aire, ya no pasó llegar al hospital, pues. No, ese se vacío, que le chungé 3. Ah, a ver, es que trae uno de las armas más criminales que hay. Sí, el hombre se murió. También se lo trae el helicóptero. Se lo trajo también. Ella lo dejaron ahí en comando, en Morazán. Ok, pero viene ahí en comando, ¿verdad? Entonces, ya los jefes, pues, a ver qué acuerdo llegaron, va. Y ya empiezan ellos y le dieron la confianza. Luego lo metieron a Bartolina, porque él tenía ganada la Bartolina, va. Vaya, porque allá ya no podía andar operando, va. Se lo trajeron y no lo metieron a Bartolina. El comando le hubiera metido a Bartolina, va. O lo habían dicho, pues, ahí en la segunda, la nuestra brigada, traiganlo, pues, al cuartel de allí, pues, ya. No, no, allá quedó en Morazán. Ahí lo andaban ellos, suelto. No, me lo maté a servicio de comando. ¿Ay, por qué ahora? Sí, andaba ya tranquilo. Cuando nosotros salimos del operativo, todos los dios han muerto. Porque allá ya unos muertos ahí, que sí, porque tuvimos ya un enfrentamiento. Y entonces, soldados, pues, que no los pudimos recuperar, pues, calle todo el día. El siguiente día y había que andarlo cargando. Y no los pudimos, estamos en esa misma zona. No se podía recuperar. Lo que era que en ese entonces, lo que era el helicóptero era muy poquito. Entonces, no había como después, que había cantidad de helicóptero, no. Entonces, era muy poquito. Y, más, cuando yo estoy en el 81, Fius 500 no veían. Hay un helicóptero que el motor se le miraba. Que había sido un río bien raro, que todo se le miraba. Toda la coja, le miraba todo el motor. Ah, de los viejitos. Ajá, y dos eran los que veían antes. Y ya se le dieran, pues, yo no sé cuánto sabía, pues, ¿verdad? Y entonces, finalmente, el soldado ya se nos había herido. ¿Verdad? Sí, sí, entonces, y el olor, el mal olor a muertos. Entonces, es pasado. Y es un olor, tíjole, bien picante, pues, bien picante. Entonces, bueno, ya venimos y ya salimos. Eso fue la mañana, ya en la tarde, ya salimos, ya salimos ya de la operación. Ya llegamos a Morazán como a la, ahí a la, ya en la noche. Tipo 7 de noche, llegamos a Morazán. Allá, Cortelpa. Ahí estaba el vestido de comando, o sea, que el informe, el informe, el informe morado panameño, ¿verdad? Sí. Ya, vestido allí, ¿verdad? Ahí estaba, ahí, este, burlándose. Pues, yo aquí, digo, bien, chelura, digo, solo andando en juez, ya digo, ayudo a San Miguel, digo, a la unión, digo, y aquí, digo, dejando ranchos aquí para arriba. Abajo, yo, chelura, digo, mira, 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 comando, ves, estoy estudiando su uniforme panameño moradito allí, va, va, tranquilo, va, está en nosotros. Nos quedamos a dormir allí en la calle, en frente de iglesia, ahí, en frente al cuartel, ahí dormimos, porque el siguiente día los camiones iban a llegar a buenas 5 de la mañana tras de recoger. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!